Hola queridos amigos. Hoy les voy a contar la predicción de julio 2022 para las personas de ascendente Libra. Esta es la carta de los planetas moviéndose en tránsito, que muestra las posiciones actuales de los planetas. Ahora veamos cómo será el mes de julio para ti. El sol es la causa del alma. El sol representa padre, cargo de gobierno, posición y prestigio. La influencia del sol es muy importante para lograr el éxito en la vida de todos. Si el sol da un mal efecto en la carta natal, entonces tu prestigio disminuye. Las relaciones con el padre se deterioran. Las relaciones con el jefe son malas en el lugar de trabajo. Hay un problema con los ojos. La salud del padre se deteriora. Hasta ahora el sol estaba en tu octava casa. El 15 de junio, el sol entrará en tu novena casa. El sol permanecerá en tu novena casa hasta el 16 de julio. El sol es el señor de la undécima casa para ti y el sol está sentado en tu novena casa, por lo que aumentará la fortuna de tus hijos y de tu padre. Pero la salud de tu padre también puede deteriorarse. Pueden tener dolor en los huesos. Si estás en la carrera de la política, entonces puedes obtener un puesto importante. Para obtener los buenos frutos del sol, hay que abstenerse de alimentos no vegetarianos, alcohol y mentiras y no hacer ningún trabajo ilegal. Saturno es un planeta maléfico. Si está retrógrado y sentado en un zodíaco exaltado, entonces da muy buenos resultados. Ahora Saturno va a retrogradear en su signo Moultra y Kona. El 12 de julio, Saturno retrocederá y entrará en Capricornio. Permanecerá en Capricornio hasta el 10 de octubre y regresará a Acuario el 17 de enero. En primer lugar, debes saber en qué posición se encuentra Saturno en su carta natal. Si Saturno está sentado en una buena posición, entonces te beneficiarás del tránsito retrógrado de Saturno. Saturno está sentado en tu quinta casa. Si Saturno está en la quinta casa, da muchos problemas. Pero obtendrá algo de alivio debido a que Saturno está retrógrado. Debes hacer yoga y pranayama para calmar la mente. Interésate por los asuntos espirituales. El trabajo duro aumentará para el estudiante. Los estudiantes que estén estudiando fuera de casa no tendrán ningún problema. La tensión aumentará con el amor de pareja, habrá diferencias. Pero poco a poco todo irá bien. Si tus hijos son muy pequeños, tienes que cuidarlos. La condición económica también será débil. Sigue recitando a Numan Chalisa. Marte entró en Aries el 29 de junio. Marte es un arma, debate, disputa, ira, ego y poderoso. Las personas que tienen un Marte fuerte tienen mucha confianza. Estas personas creen en el trabajo duro. Aquellos cuyo Marte es débil, son temerosos. Tales personas viven sobre la base de la suerte. Ahora Marte ha venido en su propio Zodíaco. Para el ascendente Libra, Marte ha llegado en la séptima casa. La séptima casa está relacionada con su vida matrimonial y su pareja comercial. Tu séptima casa tiene el mayor impacto en tu vida. Tu vida matrimonial será buena debido a este tránsito desde Marte. Si desea iniciar un nuevo negocio, entonces puede hacerlo. Tu ira aumentará. Obtendrás el apoyo de tu compañero de vida. Habrá progreso en su trabajo. Si hay disputas en tu casa, entonces terminarás con estas disputas. El octavo aspecto de Marte caerá sobre tu segunda casa, por lo que tu discurso se volverá amargo. No debes abusar. Debes adorar al Urtanuman todos los martes. Así que esta fue la predicción de julio de 2022 para el ascendente Libra. Para obtener más información de este tipo, sigue viendo nuestro canal. Gracias.